Música Cuando la noche es tan fría y solitaria están Lo que te pido nena es que estés junto a mi No llores, no llores, oh baby ¿Por qué lloras así? Si lo que yo más quiero es estar junto a ti Nada más que junto a ti baby girl Stand by me 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!